hola mis dos cómo están vinidas al canal hoy les traigo este maquillaje con la nueva paleta bueno para mí es nueva pero es una paleta que me envió una amiguita así que estoy muy contenta y muy agradecida con ella porque la verdad no me imaginaba tener esta paleta que la verdad este muchas me decían paola pruebe esta paleta pero la verdad ustedes saben que es para mí se me hace muy difícil poder encontrar maquillajes este como por ejemplo amor que es creo que se llama una paleta es de la marca amor amor y es la paleta de remember me que es inspirada pues a la coco y trae unos colores espectaculares así que yo me quise inspirar más o menos así y le hice con un delineado dorado como pueden ver ahí bien dramático y bien colorido y también me puse los aretes que me mandó unos moraditos muy bonitos con dorados incluso con una cadenita dorada con unas plumitas así que bueno chicas antes de comenzar con el tutorial les voy a hacer solamente una pequeña reseña y mi opinión cómo yo sentí esta paleta al utilizar la verdad pigmenta súper bien muy muy bien yo creo que no se van a arrepentir de esta paleta porque yo sé que algunas como que siempre está con la duda pero no vayan a pensar o vayan a dudar siempre a dirán a no es una paleta barata pues seguro no pigmenta bien como tal 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 marca y no sé qué pero he visto muchas marcas que son muy económicas que he visto opiniones muy positivas muy buenas de esas paletas así que esta paleta a mí me dejó como que sorprendida porque la pigmentación está muy buena no son unas sombras polvosas no son polvosas son como que bien suavecitas las sombras se dejan trabajar muy bien no son polvosas porque no se nota a la hora de que uno pasa la brocha y como que se sale bastante no no pasa mucho eso este me gusta de que trae colores casi toda la gama no sé todos los colores que podemos lograr hacer con esta paleta a veces muchas chicas dicen pues paola pero el maquillaje es tan tan colorido en qué ocasión lo voy a utilizar pero entonces para que hacen estas paletas chicas para poder hacer muchos looks este extravagantes de todos de toda para toda ocasión y colores muy 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 encendidos la verdad a mí me gusta porque siento que utilizar estos colores la verdad siento como que uno puede expresar y puede hacer tantas cosas con el maquillaje así que para mí a mí me encanta así que trae colores como que todo el arco iris aquí la verdad no trae negro no trae ni blanco ni tono hueso pero si trae como que un tono muy como que muy así duraznito pero está muy bonito me gusta porque casi todas todas son mate casi todas casi todas la verdad alguna que otra como que es un poco una carada común o satinada como le llamen pero están muy lindos los colores a mí principalmente yo cuando toco ésta miren solamente tocándola así nada más tiene una pigmentación muy buena la paleta nunca se dejen guiar cuando hagan reseña se dejen guiar poniendo así entre los dedos porque jamás vamos a aplicar vamos a maquillar nuestros nuestros dedos y nuestra mano pero la pigmentación está muy buena yo solamente le doy una simple opinión nada más antes de presentar el tutorial porque no soy experta en dar una reseña así como que tan profesional como algunas esperan así que simplemente yo hago yo me dedico más a hacer este maquillajes y todo eso pero me gustó el maquillaje que realicé el día de hoy por ejemplo le puse este diseñado dorado pero le puse un brillito extra aquí que es de la marca de root cosmetics le puse un poco de ese brillito por aquí como pueden ver acá pero me gustó bastante está este maquillaje quise inspirarme como que también en la película coco también yo quizá y también meterme el tema pero la verdad me gustó bastante la verdad no se van a arrepentir de esa paleta para las chicas que están aquí en japón y se les haga difícil obtener esta marca y tal vez otras marcas no se olviden yo les voy a estar dejando en la página de una chica que fue la que me obsequió esta paleta de verdad que yo sí la pienso apoyar porque sé que muchas chicas de aquí en japón que no no podemos conseguir esas paletas así que ahí en su facebook de ella pueden contactarla y pueden preguntar por alguna paleta que ustedes estén interesadas así que chicas espero que les guste el tutorial así que las dejo con el vídeo y no te olvides por favor te regalamos de arriba suscribir también al canal y compartir este vídeo así que nos vemos chicas bueno amigos vamos a comenzar este maquillaje con esta paleta como pueden ver está completamente nuevecita así que recién las estoy usando voy a estar utilizando este color morado o violeta como le llamen y vamos a estar aplicando primero una cinta adhesiva esta cinta es de papel así que esta me va a servir muy bien lo que me sorprendió mucho al agarrar este color es que pigmenta bastante bastante y este color va a ser mi principal voy a estar aplicándolo en el hueso de la cuenca y lo vamos a difuminar bien luego voy a estar utilizando este rosa que es más fuerte y para darle como que más potencia a este color morado vamos a aplicarlo casi encima bueno en el maquillaje tuve como que una falla porque como ya les comenté me gusta improvisar cuando hago maquillaje entonces le puse por error yo pensé que se iba a ver bien el color naranja abajo así que lo puse por error así que después lo retoqué y lo puse arriba la parte de arriba le puse el color naranjita pero lo vamos a difuminar bien con el color amarillo esos colores lo vamos a combinar muy bien con mucha paciencia como pueden ver estoy agarrando bastante porque la verdad los colores pigmentan muy bien la verdad que me sorprendió bastante no hay como que batallar mucho lo único que hay que hacer es difuminar bien los colores porque son muy intensos ok luego vamos a estar utilizando lo que es el corrector el de huda beauty que es un tono muy claro pero puedes utilizar también una base blanca vamos a estar utilizando el color amarillo y un poco del color naranja y lo vamos a aplicar a toquecitos ahora luego nos vamos con el tono naranja y el tono fucsia lo vamos a estar aplicando así de una forma de grade la verdad que los colores me encantaron muchísimo no sé son es una paleta que sí creo que es un bien multiuso que la puedes utilizar bastante y le puede sacar mucho provecho a esta base la verdad que hay que, ay no sé cómo decirlo, como que de verdad si tienes esta paleta no la sabes aprovechar, de verdad que estás muy mal así que bueno chicas vamos a estar aplicando este color, luego nos vamos con el tono fucsia y lo vamos a aplicar bien pegadito al tono naranja luego vamos a estar utilizando el color morado como pueden ver y lo voy a estar aplicando bien en la parte de afuera bien pegadito y bien pegadito a la cinta, eso es algo muy importante, tienes que pegarlo bien bien pegado a la cinta para que tenga ese corte a la hora de retirar la cinta luego chicas voy a estar haciendo mi delineado con este producto de la splash y esta brochita de do color y vamos a hacer un delineado pero como pueden ver el delineado no es tan extravagante ni tan grande, solamente como que es como un delineado felino pero bien sencillo o sea no es como que de gruesito a delgadito, así que la parte de adentro no es tan ancha solamente la parte de afuera así que la verdad me gustó muchísimo aunque al principio dudaba ponerle el dorado y luego le puse un poco de brillo extra de la marca Root Cosmetics y le puse en la parte de la colita le puse un poco de brillo pero puedes utilizar otros brillos que sean mucho más intensos bueno, aunque yo sufrí un poco a quitar la cinta adhesiva pero como pueden ver se cayó un poquito de sombra lo único que hacemos es limpiamos y aplicamos un poco de base y con esta brocha de do color vamos a estar aplicando un tono azul y para difuminar las orillas voy a estar utilizando un verde que es bien neón que viene en esta paleta ok y luego nuevamente vamos a retocar la sombra azul porque como que se opacó un poco a la hora que aplique la sombra verde luego voy a estar aplicando el lápiz negro ya saben que este lápiz negro es de Sigma y lo voy a estar aplicando abajo y arriba para que se vea bien intenso nuestro ojo chicas luego vamos a utilizar la máscara de pestaña de la marca Root Cosmetics y luego también nos vamos con lo que es las pestañitas de abajo no te vayas a olvidar ese detalle bueno si estás en Japón y quieres unas pestañas también te recomiendo las Hello Lashes tienes código de descuento CADOL1 y vamos a estar aplicando estas pestañas que la verdad las corte un poquitito porque si son bien grandes y la verdad pues me gustaron bastante y bueno pues chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no te olvides de darle un dedito arriba y suscríbete al canal y coméntame aquí abajo que tal te parece esta paleta bye bye mis tols no te olvides